Yo voy a empezar trabajando con una arquitectura de software que es la que estoy implementando ahora mismo en la empresa donde estoy trabajando, que es Omnia, y que se centra, lo que estamos haciendo es una API en Node.js y lo que hemos visto es que dada la variabilidad que nos da nuestro cliente para adaptarse a ciertas circunstancias, necesitamos organizar nuestra API de manera que no sea muy sólida, sino que nos permita adaptarnos a ciertas necesidades y adaptar componentes de manera dinámica. Ya me presenté, mi nombre es Dailos Díaz, actualmente tengo la grandísima suerte de estar trabajando como desarrollador full stack centrado en tecnología JavaScript y si quieren contactar conmigo estas son las principales redes sociales con las que estoy trabajando, LinkedIn, GitHub, Twitter y Medium. Mi nombre es Usoadio de Dialar. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en la charla de hoy? Lo que voy a tratar de exponerles es para qué sirve esta arquitectura Ports and Adapters, por qué y quién la sacó a la luz, cuál es la idea que hay detrás de montar esta arquitectura, por siempre no hablan de arquitecturas y cada vez que vas a un libro de texto, dependiendo de quién te lo explique, es más o menos denso. Mi objetivo es tratar de dar un poquito de luz de cómo se organiza este tipo de arquitectura y finalmente voy a dejar de un lado la teoría, que es la que siempre encontramos con los foros y voy a tratar de expresarlo gráficamente a través de una serie de ejemplos. Bien, una vez dicho esto, vamos a empezar en el para qué. Cuando vamos a trabajar con este tipo de arquitectura, no es buena idea tratar de aplicarlo a aplicaciones sencillitas de andar por casa. Si me quiero hacer una lista de la compra que se actualice con mi servidor, si quiero hacer ese tipo de aplicaciones, Ports and Adapter lo que va a hacer es enfangarte un poco el backend de tu aplicación. Este tipo de arquitecturas va para aplicaciones que sean medianamente complicadas, que su mantenibilidad tenga que estar bastante bien asegurada, es decir, si algo falla, tenemos que tener la capacidad de arreglarlo lo antes posible. Luego también la vida útil de nuestra aplicación. Esta arquitectura nos va a permitir soportar aplicaciones durante un largo periodo de tiempo. Si vamos a hacer una aplicación que la vamos a sacar al mercado porque estamos haciendo una campaña de marketing y luego una finalizada campaña de marketing, la app queda ahí, por ejemplo, en algún repositorio y ya no se usa más, vamos a invertir demasiado tiempo en aplicar esta arquitectura. Y finalmente la escalabilidad y la adaptación a nuevas funcionalidades. Ya iremos viendo cómo esto va a ser una especie de Lego que nos va a ir permitiendo montar distintos elementos sin tener que variar la esencia de nuestra aplicación. ¿A quién se le ocurrió esta idea y por qué se le ocurrió? Bien, pues el artífice de esta arquitectura es este señor Alistair Karpberg. Este señor es un ingeniero informático estadounidense, como suelen ser casi todos los que sacan este tipo de cosas, que está desde siempre muy metido en el tema del desarrollo Agile. Él fue uno de los que participó en el desarrollo del manifiesto Agile por allá por 2001. Por lo tanto, siempre ha estado muy metido en ese tipo de temática. ¿Qué hizo este hombre? Desarrolló la arquitectura esta, la pensó la ideón, que si la buscan por ahí, el nombre comercial de esta arquitectura es arquitectura hexagonal, pero eso siempre suele llevar a muchos errores porque siempre vemos los seis lados de la figura y decimos para mi aplicación me sobran tres o cuatro lados, ¿qué hago? Pues bien, ahora vamos a explicar cómo puede implementarla. Bien, ¿por qué este hombre se centró en decir lo que hay ahora mismo no me cuadra? Los que estamos aquí, lo más seguro es que conoceremos estos cuatro tipos de arquitecturas de desarrollo de software. Tenemos la primera, que es la típica de tres capas, ¿vale? Tenemos la base de datos, tenemos nuestro núcleo de operaciones y luego tenemos la visualización de datos. Unos interaccionan con otros. Luego, la siguiente es modelo vista controlador, que es mucho más flexible que la anterior, pero aún así nos da ciertas limitaciones. Modelo vista presentación, algo parecido, pero dependiendo de dónde colocamos los procesos en la fase de presentación, en la fase de análisis, pues el funcionamiento es distinto. Y finalmente, una que no está tan usada, pero sí sigue existiendo, que es la modelo vista vista modelo. Bien, en Javascript, un ejemplo de arquitectura en tres capas sería el gestor de contenidos Ghost. Ghost.js es básicamente una arquitectura en tres capas. Tenemos la base de datos, tenemos la definición de nuestros modelos, cómo se opede internamente y demás, y luego el elemento que nos representa. Cuando hablamos a nivel de modelo vista controlador o modelo vista presentación, ya trabajaríamos con frameworks un poquito más actuales. Estaríamos con Angular, estaríamos con React y estaríamos con Vue. Y finalmente, en Javascript, el framework más o menos por excelencia que más ha llamado la atención en modelo vista, vista modelo, es Knockout. ¿Vale? Que está bien para proyectos pequeñitos, pero cuando ya queremos darle un poquito más de énfasis a nuestro proyecto, ya se nos queda un poco más limitado. Bien, Alistair, ¿qué fue lo que vio aquí? Lo que se dio cuenta es que siempre que empezamos a trabajar, hay elementos de nuestro desarrollo que se quedan demasiado entrelazados, hay demasiada dependencia. Y cuando queremos hacer una adaptación a nuevas necesidades y demás, o refactorizamos mucho, o siempre tratamos de meter una capa intermedia donde nos ponemos la eterna promesa de no, 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 en esta capa no va a haber nada más mezclado. Eso funciona bien el primer mes, pero el segundo mes ya estamos metiendo... Es que este procedimiento, que realmente es del modelo, me viene mejor en esta capa porque accedo mejor a través del API. Cositas así es la que se tratan de evitar. Bien, ¿qué ideó este hombre? Él se hizo esta pregunta, ¿qué pasaría si cada elemento funcional de nuestra API, ¿vale? De nuestro software, pudiese ser accedido como eso, como un API, que tuviese un conector donde elementos externos pudiesen hacerle preguntas o proveerle de datos a ese elemento funcional de nuestra aplicación? Ya puede ser un servicio, puede ser un método, lo que sea. Pues bien, él se dio cuenta que si eso fuese así, oye, pues, incrementaríamos la calidad de testing, porque creas que no, al ser elementos totalmente atómicos, independientes, teóricamente, el testing podría ser mejor. Luego, la dependencia desaparece. Si estamos trabajando a nivel atómico, cada método, cada función, cada procedimiento que nosotros hagamos, lo podremos tener ahí. Si modificamos cualquiera de los otros elementos adyacentes, ese no se tendría que ver afectado. Luego, también, las fracciones de aplicación que se pueden desplegar. Si yo consigo desarrollar funcionalidades muy concretas que son aisladas, pero interconectándolas, que no dependiendo una de la otra, sino interconectándolas, pueden funcionar, llega un momento que el tema del despliegue a producción puede ser mucho más rápido. No es necesario que yo ya tenga montada mi interfaz para yo poder desplegar mi API. Yo puedo desplegar mi API y puedo tener a la gente de testing probándola o incluso otras aplicaciones en backend trabajando de manera que el business to business podría funcionar entre aplicaciones. Y, finalmente, que la lógica de negocio quede aislada de interfaz gráfica. A este hombre no le gusta framework tipo Angular, tipo React, donde parte del procesamiento de los datos están dentro de la interfaz. Porque si un día la interfaz cambia, también tendremos que cambiar parte de nuestra lógica de negocio. Esa es la filosofía que tiene él. Por lo tanto, tratar de dejarlo todo aislado. La siguiente pregunta que se hizo es ¿y si la aplicación interactúa con su contexto? A nivel de software, esta pregunta es como muy filosófica, ¿a qué te refieres? Él lo que trata de hacer es esto. Basándonos en este tipo de arquitectura, ¿vale? Arquitectura en tres capas, donde, como ya he dicho, siempre hay elementos que le dicen a las otras capas, no, pues tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, y dependen unas de otras. Él lo que planteaba es esto. Si la lógica de negocio la podemos hacer que no dependa de nada, ¿vale? Es decir, yo tengo mi lógica de negocio y sé que hace esto, y lo hace bien porque lo tengo bien testeado. Además, cojo, y como esa lógica de negocio no tengo que refactorizarla, si me viene un cambio de base de datos, por ejemplo, lo ideal sería eso, yo no tener que estar cambiando mis servicios porque ahora de buenas a primeras veo que MongoDB es mejor que MySQL. Lo que podría hacer es cambiar el motor de base de datos, pero no mi código fuente, no tendría que refactorizarlo. Y además, se dio cuenta de esto, de la reutilización de aplicaciones, lo que les comentaba esto, del trabajo entre aplicaciones. Pues bien, esto está muy bien, ¿vale? La filosofía, como todos sabemos, nos ponemos a leer papers de gente de Agile y, vale, la idea está muy en la nube, pero ¿cómo funciona? Por ahí, si buscan, verán este dibujito. Este dibujito aparece en todos lados. Siempre aparece el típico hexágono, con los tres núcleos, ¿vale? Vamos a ver qué son los tres núcleos. El primero de todos, el core. Aquí es donde va a estar la lógica principal de mi aplicación. Modelado de datos, verificación de estructuras de datos, lo que hace real mi aplicación. Es decir, no tengo dependencias de motores de bases de datos, no tengo dependencia de framework, no tengo dependencia de nada, sino lo que realmente hace mi aplicación está a este nivel. El siguiente nivel sería el llamado ports, ¿vale? Por aquí van a llegar todas las interacciones y van a salir todas las interacciones con mi núcleo operativo de aplicación, ¿de acuerdo? De manera que solamente los puertos, los ports, se van a comunicar con mi modelo de negocio. Nadie más. Y luego tenemos los adapters. Los adapters van a ser, como su nombre indica, las interfaces entre las entradas y salidas a mi núcleo operativo y el entorno que haya. ¿A qué me refiero con entorno? Pues me refiero a esto. Si tengo un motor de base de datos, el que sea, yo lo que voy a desarrollar es un adaptador, una interfaz, para que se pueda trabajar con ese motor de base de datos en concreto. Se comunicará con mi núcleo operativo a través de el puerto correspondiente y mi núcleo operativo procesará los datos como tenga que hacerlo. Que mi núcleo operativo trabaje de una determinada forma, el adapter, el adaptador, se encargará de hacer el parseo de datos para que mi aplicación funcione correctamente. Si tengo que hacer una conexión tipo express, si estoy montando peticiones redes, si estoy haciendo un GraphQL, todo ese tipo de entradas y salidas, se da siempre a través del adapter, que lo que hace da transferir o traducir lo que está afuera, hacia el core de mi aplicación y viceversa. Bien, lo dicho, regla fundamental, la información solo puede fluir de una capa hacia la capa adyacente, nada más. Yo no puedo llegar desde un adapter y atacar directamente a mi core, ni coger mi core y directamente decirle a un adaptador, de por ejemplo, MySQL, oye, pues tienes que almacenar la información así. No, tiene que velarse por que esa norma se cumpla. ¿Vale? Si no la estamos cumpliendo, estamos diciendo que lo usamos como muchos hacemos. no implementamos Scrum, pero las reuniones cada dos semanas se nos escapan. O no hay nadie aquí que haga el Scrum 100% perfectamente. ¿Vale? En esas situaciones en las que se nos va, pues entonces ya estar trabajando con este tipo de arquitecturas no nos es válido. Bien, esta es la teoría. Hasta aquí, muy bien. Yo digo lo que digo y ustedes si me creen si no me creen. Pero a mí me gusta más verlo en forma práctica, ver realmente cómo se implementa. Porque cuando yo me puse a estudiar esto, vi paper, vi foros, vi documentación y vale. Pero hasta que no te pones manos a la obra no ves la versatilidad de este sistema. Vamos a empezar por un ejemplo sencillo. Vamos a hacer un Shinging. Vamos a entrar en una plataforma. ¿Vale? Esto lo haremos. Vamos a tener un cliente, cliente web, cliente de una aplicación móvil, el cliente que ustedes quieran. Y yo lo que voy a tener es un servidor en la nube que va a estar montado bajo un Express JS. Yo voy a tener un endpoint que va a ser el de login, el Shinging en este caso y lo voy a pasar a mi user y mi password. ¿Qué va a ser Express? Express no va a empezar a procesar directamente la petición. Lo que va a hacer es atacar a un puerto que lo voy a llamar User's Port. ¿Vale? Estos van a ser los puertos que van a trabajar con todo el tema que tenga que ver con usuarios. Y lo primero que se podría llegar a hacer, ¿vale? Hay muchas formas de hacerlo. Me llega el User y me llega el Password. Lo primero que tengo que acceder ya les digo, se podría hacer de otra forma. Yo lo primero que hago es mirar en la base de datos si ese usuario realmente existe en mi base de datos, en mi sistema. Pues esto lo hago a través de un adaptador a base de datos. Porque en principio yo no sé qué motor de base de datos voy a trabajar. Dime. ¿Están siendo primero el port o el ad? ¿No sería primero según el gráfico que mostraste? Primero el... Bien. Según el gráfico que mostré. Me están preguntando por aquí que, como lo estoy diciendo, primero voy al port y luego al adapter. Eso es una de las cosas que quería ver si podían verlo. Los gráficos que van a ver siempre así, el típico hexágono, lleva confusión. Porque yo, después de haberme leído esto y ya les digo hasta que no me metí, dije, esto es el tres capas de toda la vida. Para mí es el tres capas. Vale. A través de los ejemplos voy a tratar de que vean que esta representación se hace así porque es la que habitualmente hay, pero voy a tratar a través de los ejemplos de mostrarle la versatilidad que tiene el sistema. Porque una vez te metes dice, esto de tres capas no tiene nada y sí, mola. Bien. Lo dicho. Atacamos al port, el port va a atacar al adaptador. ¿Vale? El adaptador tiene que hablar con una base de datos, a priori no sé cuál, para preguntarle si el username que yo estoy proporcionando existe. Si no existe, ejecuto una excepción, envío fuera y directamente digo, usuario clave no existente. Bien. Vamos a suponer que estoy con MySQL. Este adaptador lo que va a hacer es hacer de interfaz entre mis puertos y mi motor de base de datos MySQL. Lo que hace será, oye, pasar a un servicio MySQL que ahí tendremos implementadas todas las librerías y módulos que se encargan de trabajar en este caso entre Node.js y el motor de base es MySQL. Le pedirá al usuario y la base de datos responderá. Vamos a suponer que responde, que tenemos el usuario. Perfecto. El adaptador dice, toma, estos son los datos parciados, es decir, adaptados a nuestro sistema que provienen desde la base de datos y esto vuelve al port. El port dice, vale, perfecto, no lanzo una excepción porque el usuario está. Genial. Lo siguiente que haría, vale, voy a validarlo. Yo sé que lo tengo, pero ahora tendré que validarlo, tendré que mirar a ver si la contraseña es correcta. Pues eso lo voy a hacer en un elemento del core de nuestra aplicación. Ese va a ser un núcleo de nuestra aplicación. En nuestra aplicación nosotros tenemos que saber cómo vamos a validar nuestros usuarios. Cómo hacemos el hash del password, por ejemplo, cómo hacemos la comparación para ver si la contraseña que nos han enviado coincide con la que estaba almacenada en el usuario. Todo eso realmente es lógica nuestra en nuestra aplicación. Eso va a estar en nuestra aplicación. Por lo que hacemos que ahora el port es el que habla con el núcleo de nuestra aplicación. Supongamos que está todo ok. El password es válido, el macheo se hace correctamente, seguimos. Lo siguiente que es generar un token para poder seguir haciendo peticiones. Esto, como también corresponde al usuario, la generación de ese token también va a ser propia de nuestra aplicación. En este caso yo estoy definiendo que vamos a usar un JSON Web Token, pero si ustedes tienen una forma, su aplicación tiene una forma específica de generar el token, eso es propio de la aplicación. Tenemos que hablar con el core y eso se va a encargar del port. Venga, generamos el JWT en este caso, se lo devolvemos al port. Perfecto. Ahora, una vez hecho eso, yo tendré que actualizar en mi usuario y decirle, vale, este señor se logueó tal día a tal hora, porque es una cosa que a mí me interesa tener para la seguridad de mi sistema. Si hay algún problema, yo tener la trazabilidad de este señor ha entrado tantas veces, etc. Es un procedimiento que si quieren lo hace, si no lo hace. En este ejemplo lo estamos haciendo. ¿Y qué hacemos con el adapter? También tenemos que trabajar con MySQL. Lo que hacemos es que el adapter coge esos datos actualizados, ya puede ser el token si lo vamos a almacenar o solamente el timestamp del momento en que se hizo el login, lo almacenamos en MySQL, devolvemos el resultado, si todo está ok, no salta ninguna excepción, directamente devolvemos al cliente, oye, perfecto, ya estás autenticado. Este sería el procedimiento a seguir con Portsunadapter. Como pueden ver, no es tres capas. Son elementos que se comunican unos con otros de manera totalmente independiente. Con esta estructura, yo, para hacer la validación de mis usuarios, yo puedo lanzar test unitarios sobre la validación del usuario, la generación del token y demás, sin necesidad de saber qué motor de base de datos esté trabajando, si ha habido algún problema en el acceso, le puedo pasar datos moqueados sobre usuarios y contraseñas para ver cómo trabaja. Luego, por otro lado, el port también puede trabajar. Yo puedo hacer unos servicios fake que sea, oye, pues el core, yo lo moqueo, lo falsifico y le digo, venga, esto es el resultado. Cuando tú me preguntes este es el resultado que me vas a dar, puedo testearlo de manera independiente. Bien, este es el de autenticación. Otro ejemplo, vamos a suponer que tenemos una librería, ¿vale? O tenemos reseñas sobre libros. Yo voy a crear un nuevo libro. Lo mismo, cliente, tengo los datos del nuevo libro en el formulario, se los mando a mi servidor express a través de la correspondiente, el correspondiente endpoint y yo lo que voy a tener, un port, que va a ser el de libros, que se va a encargar de recibir y enviar toda la información correspondiente a todas esas peticiones. En este caso, yo lo que tengo primero que hacer es, vale, para poder meter un libro nuevo, mi usuario tiene que estar autenticado. Me voy al user, al core de user, verifico, lo mismo, verificación que JWT está válido, todo eso, cosas nuestras de prueba de aplicación, si todo está ok, vale, ahora lo que hago es, le digo al usuario, vale, este señor acaba de entrar, vamos a ver si es válido, es decir, si no ha expirado ninguna información y puede seguir trabajando. Lo peticiona a día y si todo ha ido bien, seguimos trabajando, venga, este usuario está correcto. Lo siguiente, ya empezamos a trabajar con libros, ahora me tendré que crear un core, un núcleo que se encargue de trabajar con los libros, porque van a ser propios de mi aplicación. Una vez validado el libro, lo que hago es que lo almaceno y lo almaceno de nuevo en MySQL a través del adaptador propio de libros, que se va a encargar de parcear toda la información del libro para que sea almacenado en MySQL. Lo mismo que hicimos con Syngin. Lo mismo. ¿Dónde viene lo interesante de esta arquitectura? Vamos a hacer un refactor. Por lo que sea, ahora aparece MongoDB. Resulta que los libros ya no los vamos a almacenar en MySQL. Los vamos a almacenar en MongoDB. Por el sistema tradicional tendríamos que ir a nuestros servicios, importar los módulos de MongoDB, crear los métodos para acceder y demás. Tendríamos que estar refactorizando buena parte de nuestro núcleo de aplicación. De esta forma, lo único que vamos a tener que hacer es yo cojo el adapter de libros, refactorizo solamente el adapter para que ahora se comunique con MongoDB. Quito el adaptador de MySQL, si no me va a hacer falta, y directamente mi aplicación sigue estando tal cual estaba y solamente se ha visto afectada una pequeña porción, un adapter de toda mi aplicación. el core sigue intacto, los test unitarios siguen intactos, los test de integración, que obviamente no afecten a este adaptador, siguen intactos. De esta forma, hoy es un MongoDB, mañana es un ready, pasado es un servicio que se tiene que comunicar con una API externa. Mi núcleo va a seguir intacto, siempre y cuando yo cree los adaptadores correspondientes. De esta forma, la aplicación puede ser escalable, siempre y cuando el core de mi aplicación se desarrolle correctamente y yo haga los ports y los adapters correspondientes y en el caso de que el cliente varíe mucho entre tecnologías, yo lo único que tengo es que mover el port a un determinado adapter que es con el que voy a trabajar ahora. De esa forma, conseguimos mantenibilidad y escalabilidad en nuestras aplicaciones. Ya les digo, como han podido ver, para una aplicación pequeña, montar todo este follón va a ser que no. ¿Vale? Pero si van a trabajar con una aplicación que ven que van a ir a producción, que va a tener muchas entradas y salidas, que va a tener mucho acceso, que tenemos que trabajar con distintas bases de datos, esto sí nos puede servir. Dime. Ya, te quiero dar una cosa. El tema del spread que está ahí en el centro, ¿no es buscarlo como un museo y genera los espectadores? Es decir, tengo que esto contempla lo que tiene en mi libro y lo que tiene en el DT. Cuando lo DT esto no va a bailar el toque. Por supuesto que no es que diga, vale, está en el usuario que va a ir a este servidor, estamos viendo la gente y ya está. ¿Cómo tiene que estar todo en un museo que tiene en el mismo servicio? No hace falta, la pregunta que me hacen, la repito sobre todo por la grabación de vídeo, la pregunta que me hacen es si yo podría diversificar, de alguna manera, desplegar distintos servidores para distintas operaciones de mi operación. Lo puedes hacer, lo que vas a tener que, tener esta arquitectura en cada uno de los servidores donde la necesite. si ves que en un determinado servidor esta arquitectura es demasiado engorrosa para montarla, montas una arquitectura en tres capas o un modelo vista controlador la que se adapte. Lo puedes hacer, ten en cuenta que el servidor de entrada está ahí justo en la entrada, luego ya como lo diversificas o lo segmentes, eso ya va a depender de tu arquitectura. Esta, lo del port-sand-adapte es cuando ya estás dentro del servidor y tienes que ir trabajando con la información. ¿Sí? Pues en principio ya he respondido a una de las preguntas pero si tienes más preguntas sobre esta arquitectura. ¿Sí? ¿Podría poner un ejemplo de adapter que fue un poco más allá del repositorio? Un adapter que fue un poco más allá de un repositorio. Sí, porque está en realidad como el patrón repositorio, ¿no? Es decir, está escondiendo el acceso, un aparte de adapter o de una interfaz? Sí. Vale. Por ejemplo, supongamos que tienes que trabajar con la API de GitHub porque te interesa hacer un estudio estadístico de desarrolladores de Javascript y además también necesitas trabajar con la API de LinkedIn, supongamos que te tuviesen acceso. Tú lo que tendrías que hacer es crearte tus adapters para que la información tal cual te llega de esas dos plataformas, tú la parseas a cómo la tiene que entender tu sistema y en el caso de que pudieses interactuar con ella, lo mismo, el flujo de salida para que desde tu core que es el que va a procesar, ahí vas a tener, supongamos eso, que estás sacando estadísticas, métricas y demás, ahí vas a tener todo ese bloque de trabajo, con los ports vas a conectar a una plataforma o a otra y con los adapters lo que vas a hacer en este caso, en este ejemplo que te estoy poniendo, sería el sistema de parseo, de pasar de una API externa que haya a tu sistema y de vuelta hacia afuera, de ese modo lo que puedes hacer, te llega alguien y te llega y dice, mira, ya tenemos quizá, ya tenemos Linkedin y ahora quiero Stack Overflow, tú te creas tu adapter para Stack Overflow porque obviamente todas las APIs nos van a ser iguales, cada uno te responde de una determinada forma y luego la integras dentro de tu sistema, tu core sigue igual, tus ports siguen igual y lo único que has hecho es meter un nuevo módulo que va a tener que tenerse en cuenta obviamente en el port que haga la llamada a cada uno de los elementos para obtener el grueso de la información, meterle esa pequeña línea para decirle y ahora también tienes que tirar de dónde está Stack Overflow, no sé si ese ejemplo te ha valido, vale, ¿alguna otra duda sobre esta arquitectura? Hablar de arquitectura siempre es un poco aburrido, yo lo sé, yo lo sé, pero ya les digo, yo llevo ya cuatro meses implementándola en la API que estoy haciendo y hacer el testing, verificar si hay algún error, seguir el flujo de trabajo por donde va cada elemento, es mucho más sencillo, yo he estado trabajando con arquitecturas en tres capas, con arquitecturas modelo vista controlador y desde que estoy con esta volver a las otras se dio un poquito complicado. ¿Incluso es más fácil para testearlo? Porque cada uno lo hace mismo, pues si tienes disfruto de excepciones personalizadas para cada uno de los datos, pues no se va. Sí, por aquí están preguntando que incluso podría llegar a ser más fácil de testear porque claro, al tenerlo todo independizado, quieras que no, puedes hacer testing específico sobre cada módulo y es verdad, tú puedes crear un servicio que esté, sea moqueado, un fake de servicio que responda cuando tú hagas los testing, pero claro, eso se va a quedar ahí aislado, tú sabes que eso funciona de esa forma y luego lo único que vas a tener que es integrarlo. Cuando refactorices un adapter o cuando refactorices un port, el resto del código no se tendría que ver afectado siempre y cuando actualices el resto de test, obviamente, pero es eso, te da mayor flexibilidad, mayor limpieza sobre todo a la hora de trabajar. ¿Qué pasa? El día que llegan a montar esta arquitectura, si tienen la oportunidad, verán que por un lado tienen una gran facilidad para seguir trabajando y la mantenibilidad, pero verán que de buenas a primeras se les empieza a repetir un montón, bueno, depende de cómo los nombres, se les empieza a repetir un montón de nombres de archivos, pero claro, user ports, user adapter, user service, user no sé qué, si lo tienen dividido en carpetas, verán que si hacen el despliegue completo del árbol, por lo menos lo que a mí me pasa cuando lo despliego, aquello es más largo que un día sin pan, pero ¿qué pasa? Eres capaz de ver de, vale, si entra por aquí, yo sé que tiene que ir a su port, de su port va a su adapter, veo lo que se hace en el adapter, a quién llama, a quién no llama, cómo se parcea y veo por dónde va, por lo tanto, ¿quieres que no? Luego, mentalmente, no te tienes que estar acordando de qué arquitectura tenía ni de, ah, claro, es que de aquí llamaba al otro lado, no, tú sabes que entra en un port, de ese port tiene que ir a un adapter, seguro, y ese adapter procesa con fuera y si trata con el core, desde ese port va hacia el core y ves quién está trabajando, que quieres ver algo del core de tu aplicación, vas a tu core y ahí está todo, no se ve influenciado por lo de fuera, quieres ver cómo se está gestionando el negocio, vas a los ports y dices, vale, cuando a ti te llegue la información, tú a dónde vas, aquí, 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 perfecto, ya lo tienes todo orientadito, es como un mapa del tesoro muchísimo más claro para el tema del desarrollo de nuestras aplicaciones, que yo ya le digo, es para aplicaciones más o menos complicadillas, le digo, cositas sencillitas de andar por casa, lo puedan hacer y le van cogiendo el truquillo, pero llegará un momento que verán que aplicada esta arquitectura en aplicaciones de andar por casa es un poquito engorroso, como poco, engorroso, como poco. si llegas entre la misma estructura, hay generadores de cicheros y ya te hacen toda la estructura y tú simplemente tienes que rellenar. Vale, por aquí me están diciendo que claro, si siempre vas a tener la misma estructura, te puedes hacer tus generadores de estructuras o buscar los que ya haya e implementarlos, sí, es verdad, tienes ahí la automatizada cada vez que vayas a hacer un proyecto, pero aún así, cuando lo vayas a mantener, si es muy pequeño el proyecto, ah, vale, pero es que tengo que ir al port, cuando, mira, si lo meto todo en un servicio, pues ya, para hacer esto ahora mismo, por ejemplo, si estás haciendo una práctica, ya sea para el instituto o para la universidad, montado un port-resanadapter, sobre todo, si el docente no te lo va a valorar, mira, que funcione, yo aprendo lo que tengo que aprender y seguimos adelante. Ya te digo, esto es para cuando quieres que la aplicación sea a largo tiempo, a largo plazo. ¿Tienes código o ejemplos de códigos implementados? Tengo ejemplos de códigos implementados publicados en... publicados no y si los hay por ahí tendría que buscarlos. Yo empecé a trabajar con los de la empresa, a lo mejor después del evento podría publicar algo y para ver un ejemplo de cómo hacerlo. Exactamente, para que sea un ejemplito. Te podría mostrar los del curro, pero claro, luego el jefe me corta la cabeza y ya se acabó el curro, o sea que no es cuestión. Pero sí, venga, yo me comprometo a tratar de lanzar cuando termine el evento. Yo lanzo algo en GitHub. Yo te digo, yo los ejemplos que he visto de Portsmouth Adapter en Red han sido en Java, en PHP y en Ruby. En Javascript no he encontrado nada y a mí PHP me cuesta un poco leer. Me cuesta un poco leer. A mí me cuesta. Y sobre todo con eso, si estás acostumbrado ya a Javascript de que creas un objeto y lo único que tienes que hacer es dos llaves y venga, meter cosas y tú trabajas con tu objeto y luego llegas a Java y es static, no sé qué, creas, los parámetros y te dices, es pesado, está muy bien, pero ya cuando pruebas a Javascript es pesado. Pero venga, sí, me comprometo a lanzarlo en cuanto pase. Yo he mandado un tuit y lo he publicado en GitHub con un ejemplo de paso a paso segmentado por los ports, los adapters, lo que sería el core, pues vamos haciendo todo este ejemplo. Venga. ¿Alguna otra duda había por ahí? Sí, ¿los ports son en llevar algo de lógica implementada o solamente es como una interfaz para la lógica? Buena pregunta. Preguntan por aquí que si los ports llevan algo de lógica. Aquí hay que tener mucho cuidado por dónde colocamos determinadas lógicas y no. Hay que procurar que los adapters siempre sea en la interfaz con todo lo de fuera. Cualquier parceo de datos, cualquier inicialización de datos tendría que estar en el port, pero si tengo que estructurarlo de determinada forma tendría que estar en el adapter porque es realmente lo que te va a hacer la interfaz. Por ejemplo, si vamos a crear un nuevo usuario y a ti te interesa saber que superusuario creó a ese usuario para tener un registro. Es decir, tú creas lo... Bueno, venga, no vas a ponerlo como usuario pues si no me voy a repetir. Creo un libro. Yo quiero saber qué persona de mi staff accedió a la plataforma y creo el libro. Por lo tanto, tengo que tener un registro de el username y el timestamp de cuando se creó. Pues bien, esa inicialización de timestamp yo la metería en el port porque es parte de la interfaz de trabajo con la que vas a trabajar. No es parte propia de tu core porque a ti tu core lo que quieres es verificar datos, validarlos y demás, sino que es una parte intermedia, es un dato que metes y luego toda esa información cuando ya lo has creado se lo pasas al adapter que lo parsee para meterlo en la base de datos correspondientes. Meter lógicas en los ports hay que tener cuidado. Si lo metes ten cuidado de que nunca esa lógica salte al adapter porque entonces ya empezamos a mezclar y luego la mantenibilidad de eso es complicada como menos. Pero sí, eso. ¿Puede haber lógica? Sí, pero con cuidado. ¿Alguna otra pregunta? No sé si es un juego absurdo pero me pareció hace tiempo ver o leer que aplicando esta estructura se puede tener el core en un servidor y si tú tienes una empresa con diferentes sedes cada uno implementa luego su port y utilizando el mismo core si claro por aquí preguntan que a raíz de un artículo que leyeron que si tú tienes una empresa con distintas sedes tú tienes un core en un determinado servidor y luego las distintas sedes a través de sus ports correspondientes se pueden conectar con tu core lo puedes hacer perfectamente es un sistema distribuido siempre y cuando mantengas eso las reglas de la arquitectura de que la comunicación entre capas solamente es entre una capa y la adyacente nunca te puede saltar a otra pero es eso es más o menos como lo que preguntaba antes si tú tu servidor lo diversificas lo extiendes en distintos servidores vendría a ser algo parecido tú tienes uno central principal y luego que se comuniquen con él a través de los ports correspondientes pues sí lo podrías hacer sin problema ¿alguna otra duda? el gráfico de ya le digo el gráfico de los hexágonos yo se los he puesto porque si buscan por ahí van a encontrar que esta arquitectura sobre todo se conoce por arquitectura hexagonal se lo explican le dicen que sí no sé qué no sé cuánto a mí me llevó mucha confusión ¿vale? porque yo cuando empecé a implementarla a mí me costaba seguirle el hilo de visualmente estoy viendo capas no estoy viendo conexiones entre un lado y otro por lo tanto a mí me funcionó más cuando empecé a implementarlo por eso le puse estos ejemplos de que visto así realmente sabes por dónde está fluyendo la información y a dónde tiene que ir ¿qué pasa? quisieron representarlo con un hexágono ¿el por qué lo he llamado arquitectura hexagonal? no lo sé no lo sé a nivel marketing suena muy bien suena mucho más potente que arquitectura por son adapters hombre te compro más lo de los hexágonos pero te digo a mí la figura de hexágono me confundía mucho por eso quería mostrarlo con un ejemplo ¿vale? les expresé la teoría que hay detrás cómo se ve sobre todo como introducción por si quieren empezar a profundizar que lo vean y que no le choque mucho pero luego cómo por lo menos yo que me he metido ya con ella y más o menos la he echado a andar y por ahora ya les digo me va muy bien cómo lo veo yo y cómo he conseguido implementarlo yo ya les digo si el hexágono está ahí pero te digo porque está en la bibliografía que encuentras en todos lados que funcione hay gente que la entiende sobre todo la gente de PHP la entiende perfectamente el problema de esa analogía me preguntan si en lugar de un hexágono podríamos hacer tipo sandwich o demás ¿qué pasa? yo veo un sandwich y yo ya veo tres capas es más representativo lo que pasa es que siempre tendríamos que poner la etiqueta abajo de no es tres capas sandwich no es tres capas pero si tiene pan mortadella y pan son tres capas siempre hay que poner el pie de página pero así ya les digo dependiendo mientras lo entiendan represéntenos como quieran ya les digo a mí el hexágono me costó y los he representado así espero que esta forma mía de verlo les haya servido para ver cómo sobre todo para ver la versatilidad que tiene de este adapter ahora no me conviene para mi arquitectura quito este adapter o lo refactorizo lo adapto a otra cosa pero mi núcleo operativo sigue funcionando ¿teníamos una pregunta por ahí? ¿sí? 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 ah quiero decir una verdad el tema es que el adapter con las dos de datos que tú creas en la que tú quieras es un hospital bien pero no da un aire como el por es a por su modo el controlador que se se pone como el modelo a mí la sensación que tiene un aire controlador o sea el por al final el por el por el por bien bien visto bien visto por aquí están diciendo de que claro el por podría llegar a asemejarse a un controlador y es verdad si nos centramos en las arquitecturas que ya conocemos claro siempre tratamos de buscar relaciones es verdad verdad realmente si lo vemos así realmente esto es un guardia de tráfico está controlando por dónde va la información qué sucede dentro de los por puedes meter lógica que no tenga que ser exclusivamente de tu modelo de negocio y llegado un momento tú en tu por vale puedes hacer como un controlador que oye vale pues ahora no llamas aquí pero llamas a este otro lado venga si lo vamos a hacer como por pero básicamente no lo llaman controlador porque realmente ellos se centran más en que por ahí fluye la información hacia y desde la aplicación lo ven más como un puerto de conexión un tipo USB o un RJ45 un puerto de conexiones más que como un controlador claro exactamente exactamente en un RJ45 siempre metemos el cable red por ahí entre sale información pero claro luego tienes el adaptador de red con las siete capas host y etcétera etcétera qué sucede cada capa Jesús cada capa va a organizar en este caso la transferencia de datos a dónde va y va a analizar la información aquí podríamos ver algo parecido en el port tú vas a decirle dónde va a ir cómo tiene que ir y demás y sobre todo para mí por lo menos la potencia de esta arquitectura está en los adapters para mí es lo más flexible porque ahora no quieres trabajar así no pasa nada mi core sigue ahí mis ports a lo mejor tengo que refactorizarlos o no pero el adapter quito uno pongo otro y eso sigue funcionando perfectamente te digo para mí la potencia de este sistema está en los adapters a los adapters y el port que quieras que no tiene que ser la capa intermedia para que nuestro núcleo no se vea afectado por nada ¿alguna otra pregunta? ¿hay alguna estructura de la trayectoria que sea mejor que otra para organizarla? no para mí no lo que yo he estado tratando de hacer es una cosa tal que esto lo escribo después vale por aquí lo que me han preguntado es si existe alguna estructura de directorio y demás como pasa con muchas de las aplicaciones que nos encontramos por ahí todo el mundo te habla muy bien de la estructura de cómo se tiene que organizar pero luego cuando vas a ver el directorio salvo casos muy excepcionales como puede ser las reglas de diseño de ángulo o cositas así nadie te dice cómo más o menos tendrías que estructurarlo yo les voy a exponer aquí en la pizarra grosso modo cómo lo estoy haciendo yo vale yo tengo mi proyecto tengo mi mi carpeta src vale y luego yo lo que tengo aquí son los ports tengo los adapters luego tengo el core que aquí es donde está mi modelo de negocio y si hay algo que tuviese que compartir algo que no es muy fundamental luego tengo aquí el común aquí hay muy poca cosa vale aquí hay muy poquita cosa si acaso alguna validación y lo más seguro es que esta carpeta termine desapareciendo y luego fuera de todo esto tengo otro directorio que es el de tests y lo que tengo hecho es reflejar esta estructura en mis tests de manera que yo tengo por cada port que haga si en un port hay cinco o seis métodos yo tengo un directorio que se llama ports user ports vale y ahí dentro tengo un test unitario una suite que se llama de tests por cada uno de los métodos así lo tengo todo bien separadito y tengo en cada archivo los tests específicos de un método luego claro empiezo a meter datos moqueados y demás pero básicamente esta es la que a mí me está funcionando vale esto también depende mucho en cómo nos organicemos nosotros y cómo lo veamos fácilmente nosotros si estamos solos o el acuerdo al que lleguemos el equipo de desarrollo cuando estemos trabajando con la implementación de nuestra aplicación vale ya les digo si esto le sirve genial si no ya les digo a mí me gusta mucho cuando estoy viendo algo leerlo y entender qué es lo que estoy haciendo vale si yo pongo port sé que aquí están los ports si pongo adapters sé que están los adapters si pongo interfaz interfaz estamos hablando de una interfaz en modelo de datos estamos hablando de una interfaz en orientación a objetos estamos hablando de una interfaz en conexiones en qué interfaz estamos hablando de qué estamos hablando por eso ya les digo esta es la estructura que yo estoy llevando a cabo y no sé a lo mejor le sirve a lo mejor no ya les digo siempre y cuando tengan en cuenta que la comunicación entre un nivel y otro solamente puede ser con el adyacente y tratar de evitar de poner lógica de negocio en los adapters con eso ya la van yendo a coger y también les digo una vez la implementen a lo mejor a ustedes no a mí me pasó yo fallé un montón de veces tuve que refactorizar un montón de veces porque llega un momento que te pones a codificar a codificar y resulta que cuando vas a hacer los test unitarios y dices bien y porque hay en el adapter lógica de negocio claro empiezas, empiezas, empiezas y se ponte ahí refactorizas lo colocas todo y entonces ya empiezas a ver otra vez un poquito más la luz pero ya les digo esto es probar ensayo de roda ensayo de roda ensayo de roda hasta que ya le cojan el hilo y ya les digo una vez le cojan el hilo y la carrerilla sale solo pero es normal es algo nuevo no vas a mí no me sale a la primera si a ustedes le sale a la primera bien por ustedes yo no consigo que me salgan a la primera este tipo de cosas ¿alguna otra pregunta? muchas gracias y nos seguimos viendo por aquí por el evento ahora déjenme ver qué hora es son las las y 28 pues vale nada más que coge y 28 minutos está bien pues nada ahora a las 11 teóricamente tenemos el catering preparado ahí en la cafetería todavía lo estaban preparando pero no obstante si les apetece salir y coger un poquito el aire perfecto ¿vale? aquí en el patio ya saben a las 11 y media otra vez aquí que empezamos con las siguientes ponencias del evento ¿de acuerdo? muchísimas gracias